Música Pese al anuncio del gobierno nacional de romper sus relaciones con el gobierno de Israel, el armamento de las fuerzas militares colombianas seguirá siendo de origen israelí, pues se mantiene un contrato vigente por dos años para que los suministros del armamento lleguen desde ese país. Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, un presidente genocida, fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en el mes de mayo en un discurso en la plaza de Bolívar. A pesar de la posición del gobierno y su incompatibilidad en los ideales israelitas, 6.712 soldados cambiarán su posible Galit Aset en este último periodo del año por el mismo modelo, piezas que son suministradas por este país. El ministro de Defensa, E.V. Velázquez, explicó los términos de este acuerdo entre Colombia e Israel. Suministra los cañones y las miras, e Israel entrega la patente para la producción de las otras piezas, y el ensamblaje del fusil que se realiza en Indumil, empresa del Ministerio de Defensa. En declaraciones para Noticias Caracol, Velázquez mencionó la capacidad y disposición que tendría Colombia para llegar a la fabricación nacional de las armas. Indumil había reportado que tenía un stock suficiente de las piezas israelíes para atender la demanda en el país por el año 2024 y el 2025, de manera que en la fabricación de estos fusiles que ahora se entregarán a las fuerzas militares, no hay necesidad de buscar con Israel porque su fabricación en Colombia con las piezas ya en Colombia está garantizada. Finalmente, dio a conocer cuáles son los objetivos que tiene el ministerio de cara al término de contrato con este país y la implementación de armamento netamente colombiano. Tener una capacidad propia de la fabricación de caños y miras es el esfuerzo que vamos a hacer con Indumil. En estos dos años, la capacidad de fabricación, de manera que en el 2026, localiz puedan ser producidos íntegramente por la industria militar colombiana. Objetivos que por el momento están por fuera de las capacidades nacionales, esto según el exgerente de Indumil, almirante Hernando Wills. Ya para adquirir la tecnología, las máquinas especializadas para ese trabajo sí es un proceso un poco más complejo y bastante costos, por ese motivo no se adquiere esa capacidad. Para llegar a tal fin, se podría recurrir a dos alternativas. La primera radicaría en adquirir un proveedor internacional sin restricciones para Colombia y como segunda medida, adquirir la máquina necesaria para la producción de las piezas. Y bueno lanzas, antes de despedirnos, quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!